Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Ya tenía rato que no nos veíamos. Bueno, con ustedes, con las chicas rucas. Sí nos seguimos viendo. ¿Jazmín? ¿Magos? Ella es la única chica sin rucas. Bueno, ya lo dijo Leti. Magos, tampoco está tan ruca. Leti y yo. Yo ya estoy viejona. Vieja, no ruca. Hoy no hicimos de desayunar. Simplemente pan de sobrecito y un rico café. Al rato a ver qué comemos. Y les voy a enseñar lo que ha hecho Leti. Que por cierto, están aclamando mucho a Leti. Les dije que les iba a mostrar las cosas horrendas, horribles, que hace Leti. Esto es lo que hace Leti, su pintura. Ella ya no nos ha querido hacer videos con cómo pinta. ¿Verdad que nos hace falta luego a nosotras que no sabemos pintar cómo se pinta una cara de perfil? ¿Verdad que sí? Al menos yo, cuando me aparece un diseño así, que trato de pintar, necesito guiarme. Y Leti ya nos ha castigado mucho. Quiero que vean qué hermosos. Bueno, ven Leti. Sí, ya conocen a Leti, que ella es la causante de todo esto. Quiero que le vean esta. Qué belleza de ojos. Así es que Leti, ¿cuál es tu canal? Para que mis amigos, amigos que nos ven, te busquen. Me encuentran como Leti Martínez. Y ella enseña a hacerles esta hermosura. Leti con doblete. Sí, con doblete. Bueno, esta a mí, yo quedé impresionada con esta carita tan hermosa. Y no nada más esta. Acá hay mucho. Les podría mostrar cada una de ellas, que cada una tiene su toque, su toque de Leti, un toque especial. A mí luego me dicen que les enseña a pintar. Si yo les enseñara a pintar, me iban a aventar jitomates podridos. Yo no sirvo para eso. Luego les voy a mostrar mis pintados para que realmente lo vean. Como las pestañas, que yo uso una máscara demasiado gruesa para hacer estas pestañas. Así es que no. Olvídense de que yo algún día les enseñe. Bueno, ¿y por qué no? Algún día les voy a enseñar a pintar. Voy a ser tan aventada en enseñarles. Bueno, entonces ya saben que Leti es la encargada de hacer estas maravillas. Cuando ustedes ven que yo estoy bordando, que me preguntan que qué bonitas caritas. ¿Qué bonitas? Ella tiene la culpa. Bueno, a ratito seguimos con ustedes. Acaba de llegar Adriana. Ay, mira, nos trajo carnita de puerco en Chile Morita. Y los ferreros. ¿Qué? Y los ferreros. Eso fue lo que se me olvidó. Ah. Bueno, pero ya con la carnita que nos trajiste es suficiente. Ah, pero entonces esto no es carnita morita. No. Es verde. Carnita verde. Carnita verde. Bueno, ya llegó Adriana. Sin picante para Leti. Para el muera. ¡Uh! 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 Bueno, trajo. ¿Qué trajiste? Es pico de gallo. Pico de gallo. Ay. Sin picante. Este pico de gallo está. Ay, hasta agua se me hace la saliva. Está riquísimo. Pero como la señorita Leti no come picante, le trajeron aparte su... Su dotación. No, también que sí me quieren. Bueno. Hola. Si es tarde, te llegué. Lo paso a dejar. Sí, manita. Aquí estamos bordando. ¿Quién es el refri? Ya saben que estas reuniones es para cotorrear y bordar. A ver, magos. Buenos días. Bueno, magos, saludándonos con una taza de café. Ay, qué rico. Hijas. Con sus libélulas. Leti con su hongo. Está alucinada. Y... Ah, se me olvidé enseñarles algo que yo quería que vieran. Ay, eso morena. Aquí tienes. Está muy grosita, pero... Vean qué cosa más hermosa. Qué ojos tan preciosos. No, no. Leti. No sabes pintar. Hablo de puro coraje. Hablo de coraje porque yo no puedo hacer eso. Ya traigo mis proyectos formados. Sí, ya. ¿No nos puedes hacer los nuestros? No, yo me coborbo con la pura pintura. No necesito que me borde. Bueno, yo estoy bordando esta abuela. Los formo así, pues que se me hagan. Ah, ya, ya. La niña lechuga, a ver. Para las amiguitas que me ponen comentarios de la pintura. Aquí está la niña lechuga. Yo quiero mi niña lechuga. No, no, no. Aquí tenemos este otro diseño que también Adriana las pinta. Está bonita. Pero vean. No te lo limpio. Pero vean lo limpia que es Adriana. Vean cuánta limpieza tiene en su forrado. Ahí se tomó el café y se limpió. Con ella los labios. No, Adriana. Esto no se vale. Si presentas eso, te lo rechazo. Pero, a ver, házala. Tengo para lavarla de aquí a noviembre. Pero está muy bonita. Aparte de lo mugroso, está bonita. Tú, 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 este, tutorial de pino. Adriana, te recomiendo cómo lavar las servilletas. Ahí tengo, por ahí tengo un video. Ya ya lo vi. Magos, como toda una experta ama de casa, hace su salsa. Bueno, Magos es tradicional. Su salsa en molcajete. Ay, ya se me antojó. Este sí es chile bueno. Este sí es chile mexicano. Platícales, Mago, de tu chile. De mi chile. Digo, digo, del chile que no pica, del que yo compré. Este chile de árbol delgado es el que pica. Hay un chile diferente, que es chile de árbol gordito y más corto. Ese no pica, ese en vez de picar amarga. Sí, es cierto. Esa salsa, ya les, yo comenté en el video anterior del chile de árbol que no sirve. Ese chile sabe horrible. El gordito. Bueno, acá ya tiene acá sus jitomates. Le echó como mil chiles a esa salsa. Este es el chile que utilizó Magos. ¿Lo tú haces con el pegu? No, sí. Sí, sin aceite. Una salsa que está muy picante, pero riquísima. Bueno, para quienes consumimos el picante. Ok, Mago, te felicitamos por tus salsas. Gracias. Estamos aquí en la cocina. Adriana está desmenuzada. ¿Cómo? No, ese... Bueno, me déceme y vuelve a agarrarlo. Ese tip se lo acaba de dar a Adriana, que la longaniza... La longaniza está seca. Mójense las manos y humedezcan la tripita con la que abraza la carnita. Y ya después se despega la bolita. Bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, yo estoy pelando pepino. Vas a ver quesadillas. Ay, y esa salsa ya está... Sí, está... ¿Cómo está? No, tú mejor me hagas este... ¿Cómo se llama? Después de manosear... No, masaje. Después de masajear la longaniza a Leti, vean qué fácil se le cae el cuero. Oh, miren. Qué fácil se abre. Bueno, ese secreto es... ¿O ese consejo se los da? Adriana armas. ¡Hora de con armas! Sí que las armas, ¿eh? La hora de la comida. Vamos a comer taco placero. Chicharrón, queso, un guacamole que nos trajo Adriana, la salsa... Ah, ¿qué? Dije yo. Guacamole. Ah, siempre me equivoco. Pico de gallo, una salsa de chile de árbol, zapalote, longaniza, pepinos, el pico de gallo de esta mujercita que no come picante, unas quesadillas y las cebollitas ahorita vienen. Bueno, chicas, provecho. Gracias. Chicarrucas. Mira a Mago con su quesadilla. ¿Qué tal está el pico de gallo? Buenísimo. ¿Qué tal jazmín? Adriana, ¿qué tal tu pico de gallo? Ah, ¿todavía no lo pruebas? Ya, con un chicharrón. Sí, Yona, ¿qué tal está tu pico de gallo? Buenísimo. Sí, porque no tiene nada de picante. Pero le pongo un poquito de este mismo. Yo también mi quesadilla le puse. Poquito, mira. Una gotita, otra gotita, otra gotita, otra gotita, otra gotita. ¿Ya vieron cuánto picante come Leti? Ella no es mexicana. Bueno, vamos a seguir saboreando esta ricura. Después de la comida, quedamos. Siento, así, mira, así. Más quería panza para seguir comiendo. La comida estuvo deliciosa. Vean a Magos cómo quedó. Y ahorita está agarrando su bordado para cubrirse los efectos de la comida. ¿Cómo te sientes? Satisfecha. Rico, todo muy rico. A Leti. Así quedó Leti. Alguien sabía cerrar a buscar un campito para echarle más. No, 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 es que comimos. Anthony, te perdiste una rica comida, ¿eh? Bueno, nos despedimos. Nos vemos la próxima vez. Gracias por acompañarnos en esta reunión de las chicalocas. ¿Cómo? Rucalocas. Locas. Lucalucas. Chicalucas. ¿Cómo? Ya ni se habla. Yo no puedo ni hablar. Chaburrucas. Chaburrucas. Locas. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chaz. Chaz, Chaz está grabando hoy. Hasta luego, Chaz. Chaz. Gracias.